Aproximadamente 3.000 elementos de los diferentes niveles de la Policía Nacional Civil con más de 60 años serán beneficiados con la Ley de Compensación para Retiro de Policías. Con la normativa se reconocerá el trabajo de los héroes que han laborado para llevar seguridad a los salvadoreños. Y lograr que nuestros héroes que vistieron con su uniforme por más de 20 años puedan tener una compensación económica, esto es política al servicio de la ciudadanía. La iniciativa, enviada por el presidente de la República y presentada por los titulares de justicia, PNC y ANSP, busca cumplir deudas históricas que gobiernos anteriores no saldaron con el personal de la institución policial. Ningún gobierno nos había apoyado, y eso lo digo con justo conocimiento y el haber vivido en carne propia toda esa experiencia. La propuesta de ley goza del completo respaldo de la bancada CIAN. Eso también obviamente va a hacer que mucha gente que se van a ir al retiro de una manera justa, también van a dejar espacio para que la policía también se pueda renovar. Para darle continuidad a las acciones de seguridad como el Plan Control Territorial y el Régimen de Excepción, nuevas promociones de agentes trabajarán en las zonas priorizadas en el combate a la criminalidad. Estamos casi que evolucionando de unas cuatro a cinco promociones de agentes al año. Qué mejor oportunidad para todos los jóvenes que quieren enlistarse en la Policía Nacional Civil para que sepan que hay oportunidades. La ley de la carrera policial fue aprobada en 1995 y desde entonces no se ha modificado para que la normativa dignifique el retiro de los elementos de la institución de seguridad. Tatiana Funes, Noticiero El Salvador.